La corana nunca, colusin, colusin que me nora Aquí yo me hacen que me nora Y va a vivir, y va a vivir a Cuba Y va a vivir a Cuba Y yo para, y yo para, no, no, no Y yo para, no, no, no Y esa no, y esa no, 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 no Y esa no, y esa no, 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 no ¡Gracias!